Jesús, que viene desde Valencia, poeta, polipoeta, perfopoeta, arquero de los versos, sus datos por tan veneno satírico, absurdamente certeros, su arma, la voz, que hiere, hechiza, provoca y la herida. Jesús, que parte de la premisa de que el lenguaje es del pueblo y que como tal se adapta, moldea, languidece, como cualquier ciudadano de a pie. Su voz encandila, su mensaje irrita. Con todos nosotros, Jesús G. Sí, ya sé, sí, ya sé, sí, 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 Lo que tú sabes, sí, solo que, solo que, solo que, solo que no, solo que no sé lo que yo sé Solo que no sé lo que yo sé, no sé lo que yo sé Tú sabes, sí, ya sé que tú lo sabes, sí, tú sabes, sí, tú sabes, sí Pero y yo, y yo, yo sé, yo que sé, yo que sé, yo que sé lo que sé Yo que sé lo que sé, yo que sé lo que sé, acaso sé, acaso sé o sabré ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que sé? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vete tú a saber ¿Qué tengo que saber? Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé ¿Se sabe? ¿Se sabe qué? ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? Solo sé que no sé mucho, sí ¿Es lo que sé? Sí ¿Saber, saber? ¿Saber, saber? ¿Saber, saber? No se sabe mucho, no No se sabe si acaso Lo suficiente ¿Se sabe eso? Lo suficiente ¿Se suficiente eso? Lo suficiente para ser solo Solo, solo Para estar solo, solo, solo Existir solo, solo existir, solo Solo eso soy, lo que sé Así como soy, soy, así Como soy, soy, solo eso soy, lo que sé ¿Sabe lo que eres? ¿Sabe lo que eres? Eres lo que sabes ¿Sabe lo que eres? Eres lo que sabes Eso sé, eso sé es Lo que se sabe, sé es Lo que se sabe, eso es Eso sé es Y eso asusta Asusta saber Que la esencia del ser Es solo sabiduría Así, sin más Solo saberlo Asusta, sí Saberlo, sí Lo que sé Es Así Aplausos 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 Aplausos